Hay que transitar por caminos de herradura, con niveles pronunciados y una considerable distancia para llegar a Chaguar, donde un niño de apenas 10 años libra una dura batalla en busca de estabilizar su salud. Mi hijo tiene lo que es cáncer a la piel, dicen que se llama linfoma cutáneo, más o menos una enfermedad que con el tiempo, si es que no funciona el tratamiento, le va deformando a mi hijo, se va acabando prácticamente todo, que es su pielcita. El niño cursa el quinto año de educación básica, gusta jugar fútbol y aspira a volver pronto a la escuela. A finales de junio le diagnosticaron la enfermedad, sin embargo los síntomas se venían manifestando desde hace casi un año. Él estuvo enfermito, se empezó como un picadoncito, le salió en la carita y le hinchó. Pensamos que era un picado, le llevé al médico, me dijeron que era alergia. Vuelta le fue por otro ladito, otra vez se me hizo más grave. Seguían que le cambiaban los remedios de la alergia, parece que se mejoraba. Y después de vuelta le vino con más fuerza, como que se hinchó toda su carita. Sin un diagnóstico certero, cada vez la situación empeoraba. Se le trató de lupus, pero tampoco hubo mejoría. Y al ver que no había mejoría, yo opté en llevarle por otro lado, como vivo al campo. Pensamos que era una enfermedad del campo, le hacían ver del campo, todo del campo y mi hijo en diciembre se apeora. Se hinchó, se hinchó y ya no hubo mejoría desde diciembre. Los días han sido difíciles para toda la familia. En una de las citas en el hospital le dieron una nueva orientación. Que me vaya solca porque él necesitaba un tratamiento. Y ahí fue que le detectaron que él tiene cáncer a la piel. Sin embargo, el futuro es incierto. Me dijeron que tratamiento para la enfermedad de él no hay. Lo único que pueden hacer por él es las quimioterapias. Que con eso tratar de matar las células cancerígenas que él tiene. Me dicen que tiene que recibir seis meses de quimioterapia. El tratamiento ya empezó y se han tenido resultados distintos. La primera quimio que recibió, no sé, para qué doy gracias a Dios, salió bien. La segunda, mi hijo se me apeoró. Prácticamente necesité pintas de sangre y las plaquetas que ha sido un poco lo más difícil de conseguir. Entonces, gracias a Diosito, gente de buen corazón llegaron, donaron y me ayudaron a sacarle esta vez a mi hijo en adelante. La falta de recursos económicos es otra de las afrentas para esta familia. Soy madre soltera, prácticamente sé que a lo mejor me juzgarán, pero tengo mis seis hijos. Es muy costoso y como madre he visto lo posible para poder sacar en adelante a mi hijo. Porque yo quiero que mi hijo se sane, prácticamente se sane y para que siga con nosotros. Ellos me dijeron cinco mil cada quimioterapia, prácticamente cada mes. Prácticamente yo me he puesto a hacer cuentas en seis meses. Son cinco mil dólares, como treinta mil dólares que tengo que tener para curarle a mi hijo. Y yo como hablé con los señores y ahí dije, ¿de dónde? Si yo no tengo, ¿de dónde? Ellos me dijeron, tranquilícese, nosotros le vamos a ayudar. Pero la cosa es que su niño tiene que recibir. Entonces yo con esa afinidad que ellos me dijeron que me van a ayudar, o así ayudarme a ver cómo, si es que alguna fundación me coge o poco a poco que yo pueda ir cancelando. Pero con ese fin yo sigo con mi hijo ahí. ¡Gracias!